Hola, muy buenas chicos, estamos en el servidor PBE y estamos en los bots malditos de la muerte Me acompaña Trio, ¿qué tal? Buenas Y bueno, en esta partida voy a jugar Lux, Trio va a jugar Aatrox Y vamos a ir los dos a la top lane Vamos a ir sin jungler En principio Queen y Yasuo van a ir a bot lane Y Ziggs va a ir a medio Y bueno, pues este modo consiste en jugar contra bots Pero los bots hacen cosas raras Que todavía desconocemos del todo Porque hay cada cosa un poco demasiado rara Que no se puede decir Yo he visto por ejemplo Minions con el llanto de Amumu También he visto en otros vídeos que aparecen en dragón Y se hacen el dragón, se rusean el dragón los bots También he visto que tus propias torres Hacen como el daño de Kaile Ese daño de la E de Kaile Y... ¿qué más hemos visto? Tri La Q de Morgana La Q de Morgana que da vueltas en círculo ¿Qué más? Bueno, viene un vídeo también que la... Que la Q de Lux salía en todas las direcciones Es una era una paranoia Y no sé, la verdad es que han cambiado bastante las skills y tal Y es un poco... Tanto extraño, ¿no? El... El modo este Pero bueno, es divertido Parece... Parece divertido Lo único malo que hay un pequeño bug Que si presionas por lo que hemos comprobado El número 7 Para los ítems Se buguea la partida Y se crashea ¿Vale? Se te pone en 500 Digo en 500 En 800 O 1000 de ping O 20 todo saber cuánto Y la partida se crashea Y ya no se puede volver a iniciar Así que espero que lo arreglen Y espero que nadie toque el 7 Porque si no nos quedamos en partida ¿Viste la skin? A ver Me encanta que los planes salgan bien Está guapa, tío ¿Viste la mía? O clásica Lo clásico mola, tío Lo clásico mola Mala tendencia ¿Y eso qué ha sido? Ah, W de peicas ¿Eh? Son aleatorias What the fuck La has visto, ¿no? Mira, 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 mira Tú que tienes dos Son dos, tío Que eso me está dando miedo ya Joder La que me espera El mazo tiene la pasiva constante, ¿sabes? Sí Bueno, nos ha tocado dos en la top lane Que flipa, ¿sabes? Uno que le pone llanto a los minions, como veis Y el Baker que va tirando W random, ¿sabes? Que esos W pegan lo suyo Los minions están tristes, tío Mira, está atacando Crips, ¿eh? Podemos hacerlo Acaba de tirar cinco o fui... o... cosa mía ¿El qué? Acaba de tirar cinco de las W estas No salen dieron las cuantas Perder no está en mi vocabulario Hola ¿Qué ha pasado? Me da lagazo, ¿no? Me encanta que los planes salgan bien ¿Tú no has tenido ningún lagazo? Sí, sí, tuve Podemos matar a el Baker, ¿eh? A ver si me vuelve otra vez la E Y la tengo ya otra vez, ¿eh? Va a ganar un poco de ping Porque es el servidor de PB, ¿eh? Vamos a volver, ¿sabes? ¡No! ¡Uf! Las random W de Baker, tío Bueno, suerte que hemos ido con TP Y vamos a volver a línea rápido Creo que el TP es la clave en este mapa En este modo de juego Porque a Lesslie se puede pasar canutas ¿Se escapa? Una E Mato ¡Oh! ¡Qué suerte, tío! ¡Lolcha! Dale, dale ¡Fuera de la línea! ¡Es mi línea! ¡La tuya, Mugu! Bueno, el de la Mugu también es, ¿eh? Porque mira los putos creeps de mierda, tío Como yo ganan ¡Fuera de Dios! ¡Eh, mira! Se ha alejado la Mugu y ya no hay ganan, tío Es el momento Es el momento Es el momento De bullsear, tío ¡Joder! ¡Vaya partidita! Bueno, ya llega, ya llega El de los meteoritos Lo que sí que noto es que va un poco lagleado, ¿eh? Bastante lagleado La verdad ¡Vuelven a llorar! No tengo mucho maná Por eso Me encanta que los planes salgan bien A ver Voy a mirar las otras líneas A ver qué pasa, tío ¡Mierda! Que mueres Voy a vaquear así ¡Hostia, Dios! ¡Lol! El Canto se pone El Triángulo de las Bermudas, tío De muro, tío ¿Lo has visto? Sí, sí ¡What the fuck! ¡Y que tira! ¡Voy a mirar el Triángulo de las Bermudas, tío! En bot, mira ¡Eh, huevo! No ha fallado ni una Q, ¿eh? Se ha llevado a los dos ¡What the fuck! Como es el Fede del Cardo Ya verás tú La que nos espera Como usen el Trinket Esta gente ¿Qué es el que lo usa? Ah, bueno El Trinket está en el 4, claro Es que yo tengo el Trinket en el 7 Bueno, en el 7 Yo no uso el 7 Yo lo tengo puesto en el ratón Ese sería como mi número 7 El maldita número 7 es el que bogea el juego Dios, que deleteada, tío Por eso La madre que me parió ¿Lo has visto eso? Carthus Que Arthur va fedeado pero de cojones, ¿eh? Vamos a tener que avisarle a la botlane que dejen de Fedear, tío 6-3, va Joder, el tío No perdáis la esperanza No vaya castañazo ha pegado a Carthus, ¿eh? Vamos a tener una torre Que nos saca dos niveles el Carthus Oh, Dios Uh, nivel 6 de la Mugu Estoy muerto Me encanta que los planes salgan bien Han fallado una skill, tío Eso es un milagro, ¿eh? Mira, mira Pero cuánto se ha pegado de meteoritos, tío Cada vez pega más Mira, mira, mira Si hay 5 Hay 5, tío Brillante decisión No hay Carthus Cúrate, tío Me encanta que los planes salgan bien Ven Vamos Falta la Mugu Igual hacen el teleporte al dragón ese, tío Ese lo quiero ver yo Pero bueno, siendo Wax Lo tienen que hacer en algún minuto en especial, ¿eh? Obviamente No perdáis la esperanza En algún momento está cerca El Amomo está cerca Míralo Tiene un montón de vida eso ya, ¿eh? A eso nos lo bajamos ¿Qué coño de ulti ha sido ese? What the fuck ¿Has visto el rangazo que tiene eso? ¿Hola? Pues si pilla media masa para ti, tío Todo mundo paralizado Joder Esto está chungo, ¿eh? Nada, aquí hace falta AP, tío Eso es lo que hace falta Voy a usar el TP en un crimen, aunque sea Vamos a perder toda esa experiencia Para mí que están aquí Sí, para mí que también Minuto 10 Mira, si están ahí es Free Torre Estaban ahí, ¿no? Joder Joder ¡Pastos! Blacky, coño Pesado Y nos chagea, ¿eh, tío? Tengo guardeado aquí Joder Joder, con el Amumu Tú, el Beigar está poca vida, ¿eh? Para que me culo un poco Que con mi ulti le quito 300, más o menos Hay que bajarlo un poquito más Tú le bajas un poco más Podemos hacerlo ¿Quién está aquí? Eh, yo estoy chasando Bueno, me está chasando a la Amumu Bueno Vamos a correr Sí ¡Billante decisión! ¡Hasta de color rojo! Tú tienes daño Yo no tengo nada casi Vale, para ti Bueno Putos bots, tío ¿Cómo pueden costar tanto Ganar unos bots? ¡Cabón, Dios! A ver, nosotros en verdad No vamos mal, ¿no? Vamos 3-1 en la línea, tío Pero es que los de bot Van Los de bot van 5-9 perdiendo 5-9 O sea Flip Y el de mi bot no cero El de mi por lo menos bot no cero Va bien, también Bueno Una torre menos Yo voy a vaquear, ¿eh? Le echaré un vistazo ¡No! ¡No! No hay más por detrás ¡Nooo! ¡El gankeo padre, tío! Se muerde ¡Lol! ¡Vaya pedazo de gankeo Nos ha pegado el Veigar, ¿eh? No me jodas Que tengo que guardar Hasta con bots ¡Ja, ja! ¡Joder! ¿Cómo te hay que guardar Con bots, tío? ¡Vaya, Zela! A ver, en medio ¿Tenían guardar las remudas? Como muera el muro ese, ¿eh? De cartos ¡Qué guapo, tío! Y el mazacará, tío ¡Eh! ¡Uh! ¿Qué es eso, tío? Mira en medio ¡Lol! Con eso puseas la línea Como te salgan las pelotas, tío Voy a pusear yo aquí arriba un momento Para tener botín ¡Lol! 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 ¡Chas, se la ha medio retirada ya! Sigo aquí arriba El buffo lo tienes ahí, ¿eh? El red ¡Pah! ¡Me esquivó! ¿En serio? Bueno, yo sigo pujando aquí arriba, tío Un poquito más de presión ¡Hala, Momo! ¡Hola, Momo! ¡Hala, Momo! Bien, el 9 Bueno, estamos igual que yo Más o menos ¡Adiós! ¿Y ya estáis fedeando en medio o qué? ¿Quién está? Que me baitea ¡Voy para medio! ¡Joder, cómo va a ser Carthus, tío! ¡Madre de Dios! ¡Voy! ¡Iluminadlos! ¡Que ese es el año! ¡Que ese es el año! ¡Hostia, puta! ¿Lo has visto? No tengo nada para el ulti, tío ¡Qué puta mierda! ¡Adiós! ¡Toma, me llevo al Carthus! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gelebro! 500 de oro Y ese es a nada de vida Lo mejor es que esto es el nivel 1, ¿sabes? Sí Sí El nivel 5 tiene que ser La hostia, vamos El Mazagra está jodido, ¿eh? Bueno Pues 500 de oro Yo has lavo el lane, tío ¿Dónde está? Yo voy a pear saco, ¿eh? A mí... ¡Hostia, el huerno! Y he puesto a vender Ya me de... Mira Ahí está Lo bueno es que Carthus es nivel 9 Tengo un nivel más que él Aquí tengo a 3 En medio ¿Entro o no? Yo creo que no... Bueno, entra si quieres ¡Let's go! A ver si pushamos, tío Dios, pues no es tan fácil, ¿eh? Contra estos bots Llevamos 18-18 Va a ser una Ranked, tío Ranked de nivel diamante, esto, mocho Seguro No es para mí que echa el niño ya Le echaré un vistazo A ver No me puedo pegar, ¿ahora? Podemos hacerlo Hola, ahí os quedáis Cuando tenía puesta la área de Carthus, ¿no? No me he dejado pegarle El área de Carthus esta de suelo, ¿sabes? No me he dejado pegarle Es que tiene una paranoia al Carthus Que se pone como invulnerable o algo así, tío ¿No te ha dado cuenta? Me estoy cagando a Taranto sin maná Necesito algo de regeneración Y a la Carthus lo voy a intentar matar El Breakers No es el otro aquí arriba, ¿eh? ¿Qué lagazo me ha dado? Es que estos de bot no están haciendo nada, tío Dios mío Bot lane, please Me encanta que los planes salgan bien ¿Estar en dragón? Estar sin hacer, seguramente O estar en Nashor Vaya telita De mapa Bueno, es de modo Mata Drauzillo Bueno, vamos a tirar medio mismo, tío, ahora Podemos hacerlo ¿Por qué faltan aquí? ¿Por qué faltan todos? Eh, no creo Desterrad las sombras Joder, pero me he quedado en Shimano otra vez, tío Ay, Dios mío Y el Blue no está Vamos a tirar el Torre, a ver si nos da tiempo Se ha tirado la ulti, casi es más rápido Bien, bien Bueno, si tiramos este inhibidor Ya casi tenemos la partida ganada Vaya carro, ¿eh? Estamos pejando Porque los de la bot lane Son, madre mía ¿Por qué? El Carlos tiene una, tiene una pasiva Que le va haciendo la pasiva esa Que se queda medio muerto, ¿sabes? Va haciendo eso, estando vivo, ¿eh? Hay veces que se cae como invulnerable, tío El bot era la, el aria Me encanta que los planes salgan bien No sé a dónde ir Voy a ir a bot Me gusta un hit Vamos, Veigar Le echaré un vistazo Vea castañazo Uff, pues me ha matado, ¿eh? No sé ni cómo me ha matado Vea castañazo me ha dado Claro, entre ulti de cartas y todo Joder Bueno, por lo menos ha sido un 1x1 Al final he conseguido matar ¿Pero 1x2? 1x2, no, ha muerto el otro también Y luego Queen ha vuelto a morir otra vez ¿Por qué no? Mira, ¿ves cómo está como invulnerable? Lo has visto, ¿no? Sí, bien No llega el rango del ulti Me ha tirado exhaust y todo ¿Te ha tirado exhaust el bot? Joder No perdáis la esperanza OP bot Vaya combo A mí sí que se lo han llevado Vamos a tirar el inhibidor A ver si podemos El verga se hizo la tenaza y todo Joder No morirás De Carlos con Zonja ya Vete a por los ojos A ver si hay que leer Acedando Mierda Me vas a dar, hombre Me encanta que los planes salgan bien Buah Voy a buscar que eran pegados ¿Eh? El ulti de Carlos, tío No Joder Ay, Dios mío, tío Qué partida más rara, tío Es que ya no sé ni por dónde va a salir el Skill, ¿sabes? Es que te lleva un skill por todos lados Joder No sé si pillarme hasta velo Imagínate Corto el fuego del MR Somos todos AP Eso sí que es verdad A la mierda, hombre AP A saco Los bichos de Maiza también hacen lo de Amumu ¿Sabes? ¿Los bichos de? El Maiza Lol A ver si le doy hacia abajo Sí Le doy Mira Joder La partida interminable, tío Cago en las putas No Tío, qué daño es ese Y encima el ulti de 6 rebota O sea Cae Y se parte en 4 Y vuelve a rebotar, ¿no? O algo así A ver si me ha parecido ver Voy a hacerme esto ya Me hace bien Me hace falta ya la regeneración Joder Todavía no puedo Vente de oro El dragón Está todo vivo, creo Mirad No eran nuestros mofos No perdáis la esperanza Tío, esto Vamos para el medio Mira, 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 mira Pero qué es eso, tío Habían 6-7 Habían 7 bolas Escuchad y regocijaos en la muerte Que se pone Invi, tío El guarro Cago en Dios Me lo has visto, ¿no? Me va a matar Uf, normal El ulti de 6 Me voy, me voy de aquí Me voy de aquí Que 6 está vivo Joder, qué pesados, tío Tenemos que tirar El inhibidor de medio Igual eso sí que les crearía presión Me va a sacar el inhibidor, ¿eh, tío? Estás a morir Bueno Uno menos No perdáis la esperanza Poder Me he pegado un montón, tío A ver si he pillado algo aquí Que si no Que si no Oye, el 6 Voy para atrás Las Vagdors de Tri Con la top lane Pues mete la Vagdors, ¿eh? Estos están aquí impresionados Ahí veis el suicidio de Queen El webblier Vagdors Bueno, un hit se lo he dejado A él Y lo matan ¿Puedes petar la Torre al final? No Ya veníamos a sus dos Y ahí tuve que salir A 900 Bueno Pero esa Torre es tan petable En cualquier momento Lo que podíamos ir Era inhibidor de medio Eso sí Una Vagdors así de estas buenas Igual tratan de reaccionar los bots Que cabrón Adiós Joder Yo no veo el ulti de cartos, tío No sé por qué, tío No me doy cuenta, tío Estoy acostumbrado al ulti rojo, ¿sabes? De toda la vida ¿No te pasa a ti eso nunca? Ah, ya Me acostumbré Yo veo un par de veces y ya Pues no me acabo de acostumbrar, tío Porque el veo Sí que Debería estar el ulti en rojo, tío Como antiguamente, tío Se ve mucho más Que vale Que lo han hecho mucho más ancho Pero el color Comparado con el fondo que hay Que es el verde así y tal No se nota tanto, ¿sabes? Cuando me dan mapas nuevos Se va a notar menos Menos todavía Hay dos Igual termina ahí ¿Dónde están los bots? ¿Que están en Nashor o qué? ¿Minuto 30? Podría Voy a hacer TP en el minion Así el stanko Pues puede ser que estés en Nashor No, no estamos Vamos que terminamos No, no terminamos Nos vienen por detrás Dios, que deleteada Bueno, está el exo Ahora Podrán hacer la backdoor tree Si se van a estos tres Lograrás en la backdoor tree En unos minutos lo veremos A ver si aparecen En bot hay dos Y en media hay uno Y faltan dos, ¿eh? Vale, hay otro Vale, no falta ninguno En top habían dos Pero No están ahora Igual han maquado Vamos, vamos, vamos Eso con un brillo Te lo tienes 100% 2.000 2.600 Vamos 2.000 de vida 1.800 Ya te la tiras 1.000 Ya está Gigi Gigi Las buenas backdoor Para eso sí que no la habéis preparado ¿Eh, Ritos? Para eso no habéis preparado Los bots, ¿eh? Que lo acabo de ver Lo acabo de comprobar Eso sí Si le das al 7 Si le das al 7 La partida se encalla, ¿eh? Eso Eso sí que lo habéis preparado Bueno, es una manera de hacer Un 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 render, ¿no? ¿Ves que hay una FK? Le das al 7, tío Y ya está Y se acaba la partida Así es fácil Bueno, chicos Pues hasta aquí hemos llegado Con este vídeo Espero que os haya gustado Bueno, hay algunas Hay algunos Por sobre todo Las skills, ¿no? Los personajes Que son un poco extrañas Hay personajes Evidentemente No podemos enfocarlos Todos los que hay Pero, por ejemplo He visto Morgana Que mete las Qs Y empiezan a dar círculos ¿Sabes? Arregados de ti Hasta que te dan Luego He visto la Q deluxe Que sale Un montón de Qs Así en todas las direcciones Habéis visto la Mumu Que hace llorar a todos los Crips El Veigar tiene la pasiva Esa de la W Hemos visto El triángulo de las Bermudas De Cartus ¿Qué más hemos visto? El ulti de Ziggs Cuando peta Hace el doble rebote Las Qs de Ziggs Cuando van Cuando van botando También te persiguen Incluso las bolas ¿Sabes? Y qué más hemos visto Es como de la ulti de Mumu Después hay Cartus Que se hace invisible Bueno, es vencible Cierto Cierto Y bueno Hay muchas cosas más Que os esperan En este modo Así que todo el que tenga el PBE Os recomiendo que os paséis por aquí Nos veremos en el siguiente vídeo Hasta luego Chao